¡Gol! Frente Rosario Central, pausa de penal. Tras obtener el primer puesto en la zona A del Nacional, 1980, eliminó a Unión en cuartos y debía enfrentarse a Newbels en semifinales. La expulsión de Chazarreta frente a Unión obligó a Sof a recurrir a un jugador de las inferiores. Me llamó, me acuerdo, si no recuerdo mal, en esta cancha estábamos entrenando. Me dijo, venga pibe, que quiero hablar con usted. Bueno, me dijo que iba a jugar. Que iba a jugar, encima que partido contra Newbels. Contra Newbels, cancha de central. Dos del Betis, el cuatro, al área del Betis, al arquero, el pego del Betis, el arco solo, ¡goool! De Rosario Central, del Betis. Lo buscaba acá, le puede pegar, dejaba a Gaitán, llega Tecna, atención, Tecna, le pegó, el arco solo, remate, ¡goool! Gol, Gaitán, llegó gol, de Rosario Central. Medía Marquetti, sigue Palma, buena jugada, buscando Marquetti, atención, sale al arquero, le va a pegar, Marquetti, el arco solo. El 10 de diciembre de 1980, venció a Newbels, 3 a 0, dando un enorme paso hacia la final. Dos años, Central 3, y un solo y cero, Marquetti. En la revancha, y pese a los esfuerzos extrafutbolísticos de su rival, Central cayó 1 a 0 y eliminó a Newbels. Nos encuentra un vestuario cerrado, con los casilleros de la ropa tapados, y de algunos de ellos salía humo, un humo denso, oscuro. Nos fuimos a abrir, hubo que forzar eso, porque no sabíamos qué había, y encontramos cuatro muñequitos vudú, de esos que usan los supersticiosos, largando humo, y no sé qué significado más tenía. Ese partido se perdió, pero por diferencia de goles, pasamos a la última ronda. El 17 de diciembre, disputó la primera final ante Racing de Córdoba. Pausa, le pegó, gol, de Rosario Central, pausa, deja. Y yo decía, bueno, hace muchos años yo estaba ahí, en esa tribuna, gritando y alentando, ¿no? Y ahora me tocaba estar ahí adentro, que era uno de los puertos. Al segundo metro fue un gol de Palma de 25 metros, más que gole, era un golazo. Palma, le pegó, Palma, le pegó, ¡Gol de Rosario Central, Palma! Un derechazo violentísimo, dirían ustedes, dónde incrustó prácticamente esa pelota. Gallo de Horte, buscando aquí a Marquetti, ¡Marquetti está en el gol! ¡Gol de Horte, buscando por atrás! A ver quién llega a Marquetti, el arcazón, le pegó, ¡Gol de Rosario Central! ¡Gol de Rosario Central, 7, generaria! Buscando a Mariana, a ver si... Central ganó 5 a 1, y una vez más, demostraba su enorme poterío como local. ¡Rosario Central, 5, Racing de Córdoba, 1, se da más! Ese día formó con Bauza y García, Caitán, Palma y Vacas, Marquetti y Teglia. La hinchada de Central, son jugadores más adentro de las jugadoras, y ese aliento son por ahí la debilidad, la flaqueza, las carencias o las limitaciones que muchos jugadores tienen. Son la parte anísmica, y que esa gente se las regala, se las da. Pues, se enfrentaron en Córdoba. Los cordobeses ganaron 2 a 0, pero no alcanzaba. Rosario Central era por tercera vez campeón del fútbol argentino. Dentro de todo, tuve mucha suerte. ¿Mucha suerte por qué? Porque me tocó debutar, me tocó jugar 4 o 5 partidos finales, salir campeón. Y bueno, yo no... A lo mejor uno no está preparado cuando viene de abajo para todas esas cosas que me tocaron vivir prácticamente en un mes. Ya me empezaron a conocer, ya la gente me empezó a tomar un poco de estima. Y bueno, entonces creo que ahí empezó a surgir palma, ¿no es cierto? Hubo vuelta olímpica, y el regreso de Córdoba a Rosario por la Ruta 9 se convirtió en un verdadero carnaval. Te aplaude y te saluda. Saluda jubilosa, la entrada deportiva que te admira. Campeón de cinco jornadas victoriosas, valiente triunfador que un mundo inspira. El símbolo y el azul de tu divisa, se siente y retrasece como el sol. Y cada vez que la cancha se desliza, al estallar de la victoria el gol. Rosario Central, portados de campeones. Por Rosario Central, tierras, corazones, corazones, rosarinos que te aclaman. Y que en tu gloria te entusiasco en ramas. Con Rosario Central, publica la victoria. Quiero ver triunfar, revela en tu historia. Esta historia como nada de coraje. Se asaña sin paz, la gloria es al dar de Rosario Central. Con ropa la vida es el deporte, planetas invencibles de la vida. Y paridos, linda y sitios y porte. La caña del rival fuerte y viril. Denunce, paridescan tus lazones. Que siempre brille el símbolo dominfar. Arriba pues campeones de campeones Para gloria del fútbol nacional Rosario Central, corredor de campeones Rosario Central, libera los corazones Corazones, los carinos que te aflaman Y que tus glorias te entusiasme y te amas Otra banda central, publica la victoria Y ahora triunfar, reverde sus historias Es la historia canonada de coraje Y hazaña sin paz, la gloria del nado de Rosario Central ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!